Este alambrito te va a leer la mente, vamos a ver si lo logra contigo. Primero, vas a ver y recordar cualquiera de estas cartas excepto el Joker porque esa está muy fácil. ¿Estás listo? ¿Ya la tienes? Perfecto, no la vayas a olvidar. Ahorita este alambrito se va a convertir en la carta que estás pensando. Y solamente si la atina, vamos a ajustar un like y que me sigas y no lo haces todavía, ¿va? Ok, concéntrate tu carta, repítela muchas veces en tu cabeza y si solo ponemos el alambrito adentro del agua, mágicamente se convierte en un ocho de corazón. ¿Funcionó?